Estamos a punto de que nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia sean electos por el Congreso de la República. ¿Y esto qué significa? Que los viejos se van y se llevarán millonarias indemnizaciones. El pasado 20 de marzo, Rafael Rojasetina asumió como magistrado del Tribunal Supremo Electoral, para lo que tuvo que renunciar como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y según un documento de la Gerencia Financiera del Organismo Judicial que pedimos vía acceso a la información, Rafael Rojasetina se llevó 1.215.000 quetzales de indemnización. Eso es mucho dinero. Hay que mencionar que este fue el acumulado por sus 10 años de trabajo en el organismo judicial, 5 años como magistrado de sala de apelaciones y 5 años como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, pero regresemos al tema principal. ¿Por qué los magistrados reciben indemnización si fueron electos por el Congreso de la República para un periodo determinado y no fueron contratados como un trabajador normal? Para eso tenemos que irnos 16 años atrás a una resolución de la Corte de Constitucionalidad. Una investigación de los colegas de No Ficción reveló que en 2003 el Congreso de la República aprobó el Decreto 23-2003, el cual prohibía las indemnizaciones para el presidente y vicepresidente de la República, para los mismos diputados y para todo funcionario que haya sido nombrado por estos dos poderes del Estado, incluyendo los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero esto no le gustó a un abogado. El 12 de febrero de 2004, Guillermo Porra Sovalle, magistrado suplente de la CSJ en 1992 y 1993, presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto. El argumento de la acción legal fue que el organismo judicial tenía firmado un pacto colectivo en ese momento y el cual aprobaba las indemnizaciones para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y que éstas debían cumplirse por parte del Estado. Y ya se imaginarán que fue lo que dijo la CSJ. Los magistrados de ese entonces eligieron sí a Porra Sovalle, dejando sin efecto el Decreto 23-2003, dándole vía libre a las indemnizaciones millonarias en instituciones como Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo Electoral, Procuraduría de los Derechos Humanos, Instituto de la Defensa Pública Penal, Ministerio Público, entre otras instituciones, así como el presidente, vicepresidente de la República y los diputados. En resumidas cuentas, los magistrados de la CSJ aprobaron su indemnización y para eso dejaron un precedente legal. Pero aquí les viene un dato interesante. La indemnización aplica para estos funcionarios aunque éstos renuncien. En 2016, Vladimir Aguilar y Douglas Charchal renunciaron como magistrados de la Corte Suprema de Justicia luego de que el Ministerio Público lo señalara en el caso penal conocido como TSQ. Aguilar recibió 298.000 y Charchal 847.000 quetzales, esto incluyendo su periodo como magistrado de sala de apelaciones. Ya vamos a terminar. En 2015, el organismo judicial desembolsó 10.400.000 quetzales para pagar las indemnizaciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que estuvieron del periodo 2009 al 2014, dinero pagado de los impuestos de los contribuyentes. Ahora la pregunta es, ¿cuánto pagará el organismo judicial en las indemnizaciones para los magistrados que se van? Eso no lo sabemos, pero nosotros lo publicaremos porque recuerden que en Vox Populi fiscalizamos el gasto público.